Música Sé que estás aquí en este lugar Tu perfume puedo percibir Ven a mí y encuentro, abrázame Manifiesta tu gloria en mí Tu toque es real Tu presencia es real Permite que te vea Dios Tu toque es real Tu presencia es real Permita que te vea Dios Mi amado Mi amado Me vindo a ver Te vengo a adorar Mi amado Mi amado Mi amado Me vindo a ver Te vengo a adorar Sé que estás aquí en este lugar Tu perfume Tu perfume puedo percibir Ven a mí y encuentro, abrázame Manifiesta tu gloria en mí Tu toque es real Tu presencia es real Permita que te vea Dios Tu toque es real Tu presencia es real Tu presencia es real Me vindo a adorar Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.